Eliminar la prueba PCR para COVID-19 para los pasajeros que ingresan a Colombia desde el exterior será como abrirle la puerta de par en par a una nueva gran oleada de contagios. Recordemos que el virus entró por el aeropuerto. El virus nos llevó de otras naciones, las mismas que hoy en día están volviendo al pico epidemiológico. ¿Por qué eliminar este requisito, este importante filtro, justo ahora que los casos están con una importante tendencia al aumento? Esta medida del Ministerio de Salud colombiano generó intranquilidad en el sector médico nacional y, por supuesto, una gran polémica en la población. Aunque este requisito no garantiza en un 100% que las personas que ingresen a nuestro país no sean positivas para COVID-19, como lo aseguran los expertos, sin embargo opinan que sí es un muy buen filtro. Esta nueva decisión del Ministerio definitivamente aumentará el riesgo de circulación del virus en la población colombiana, donde hemos visto cómo solo en las últimas tres semanas los casos se han duplicado. Según Dora Callejas, coordinadora del Área de Vigilancia Epidemiológica de la Clínica Medical en Bogotá, esta prueba puede identificar los pacientes positivos pero asintomáticos, así como evidenciar aquellos que por su necesidad o deseo de regresar al país hace que omitan la veracidad de sus síntomas. El Ministerio argumenta que la prueba no era del todo certera y que podía arrojar falsos positivos del virus y ofrecen como nueva medida un seguimiento a los pasajeros que ingresan al país. Sin embargo, yo me pregunto, aunque les hagan seguimiento, si vienen contagiados, pues ya ingresaron al país y son una nueva fuente de contagio que asegura muchos nuevos contagios. Así o sí, se debe implementar una nueva medida, un nuevo filtro eficaz, tanto las emitidas por el gobierno colombiano, así como cada aerolínea debe considerar ampliar las suyas propias, ya que todas las acciones de prevención deben enfocarse hacia fortalecer la vigilancia epidemiológica por encima de todo. Es mejor prevenir antes de viajar que intentar curar y detener al aterrizar. Según las proyecciones del Instituto Nacional de Salud, para el mes de diciembre puede haber un nuevo pico considerable del virus en Colombia. Si a esto le sumamos viajeros sin este requisito, pues no nos queda más que extremar medidas personales, como lo he dicho reiterativamente en mis columnas anteriores.